Ese paque ya concluyó prácticamente la entrega de paquetes a los presidentes. Nosotros estamos al 91% de la entrega de la documentación y los insumos a los presidentes de la directiva de Casillas. De modo que la expectativa, como sucedió en el 2007, en el 2009, en San Luis Puerto Rico, que tuvimos 10 puntos arriba de la media nacional, es que superemos también números anteriores. ¿El fenómeno del abstencionismo sí se volverá a ser presente? Yo creo que no hay condiciones. Yo creo que para lo que hay condiciones es para una gran participación ciudadana. Es decir, que la gente irá, aunque anule el voto, pero participará. Bueno, nosotros esperamos que no lo anule. Hemos dicho que el único modo de construir órganos del poder público en México es a través de la votación. No hay otro. Es decir, no debemos, creo yo, aunque es una opción democrática, abstenerse o hacer cualquier cosa con la boleta en el interior de la casilla, me parece que lo que debemos es construir, hacernos cargo de ese fragmento de soberanía que nos toca y construir lo que nos corresponde, que es el poder público que administra lo que es de todos. ¿Cuántas casillas y cuánto personal va a trabajar el 1 de julio? En las casillas, entre... Bueno, en el caso nuestro, y supongo que estamos, igual estamos hablando de 23.500 ciudadanos que nos apoyarán, además de los 900 ciudadanos que tenemos como capacitadores y supervisores, supongo que tenemos un ejército. Eso sin contar a los representantes de los partidos políticos. ¿Dicencio, ya hay polémica porque se va a utilizar el lápiz? No, 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 no se va a utilizar. Se va a utilizar lápiz. Hay lápices porque tenemos que entregar el lápiz a los funcionarios de casilla para que hagan las cuentas y los apuntes, para que hagan, levanten los, desarrollen las actas de la jornada. Pero se va a votar con el crayón sólido de toda la vida. Es más, está mucho mejor hecho, ¿no? Con una química cada vez mejorada. Es un crayón con el que se va a votar. El lápiz es para que el ciudadano cuente. No hay que atender tanto el rumor que anda por ahí. Oiga, los empresarios dicen que el que pierda se aguante. ¿Considera que va a haber civilidad? Bueno, lo que dijeron los empresarios, y tienen todas las razones, que un apotegma que ha cobrado mucho relieve en la vida de las sociedades democráticas, como lo ha dicho el presidente de Colac, es que la aceptabilidad de la derrota es una condición conceptual sustancial de la vida democrática. Debe asentarse que la derrota es una posibilidad siempre en toda competencia deportiva o política.